La sospechosa se dirige a la frontera. Pienso que va a cruzar por la cueva del diablo. No me vas a alcanzar, maldito. ¿No que Vicenta estaba muerta, papá? Ah, no estaba. Apriétate la herida bien, mamá. Perdón que pregunte esto, pero... ¿Quién es Vicenta? Aguántame un minutito nada más. Tú tienes que saber la verdad. Señora Acero, La Coyote, semana de estreno. Mañana, 10 p.m. 9 centro, por Telemundo. Y ponte al día con Telemundo Now.